Nos hemos hecho visitas durante los dos años y quiero decirle que gracias al Acuerdo 20-2020 del Congreso de la República hay aproximadamente 40 escuelas que fueron remozadas totalmente, pero también son 19 mil edificios escolares. De esos 19 mil yo le podría decir que 18 mil no pueden regresar a clases en el estado en que están, necesitaría hacerse un remozamiento y sobre todo que estamos hablando de una bioseguridad y estas escuelas pues no tienen las condiciones necesarias de ventilación, agua potable, la limpieza, están hacinados los niños en un aula, no hay distanciamiento. Así que se tendrá que ver cómo piensan regresar. Bueno mire, acuérdese que en Guatemala pues no es obligatorio la vacuna, serán los padres que tienen que decidir si vacunan o no a sus hijos. Y por otro lado, yo sí creo que es más importante mantener la bioseguridad en las escuelas que vacunar a los niños.